padrísimos pero bueno ya nos vamos a lo que sigue si nos faltan ahí algo que vimos en el vídeo de inicio qué tal los stickers de dinosaurio y aparte de unicornio para la niña son unos stickers individuales que te permiten hasta que tus hijos estén ahí contigo pues decorando su habitación a la altura que los acomodan como si no en renovar la habitación en esta temporada para empezar el año que viene ya con la habitación de vacaciones y que quieran renovar pues también su habitación muy padre hoy ellas pues gracias por estar aquí con nosotros es un gusto que regreses a presentar los tres indispensables de este catálogo pero ya que estamos hablando de renovación les late que ahora vayamos a ver un tema de encontrar la